Buenas noches, hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022 y estamos en el marco de los 50 años de nuestra universidad ya también transitando los 50 años de nuestra facultad y estamos con un bonus track de nuestro Lomas Manas Seminar nuestro Lomas 2022. Y la verdad que yo estoy como, podría decir como en Disney pero voy a utilizar dos lugares que me gustan más, como el Bernabéu o como el Coliseo y el Cilindro de la Avellaneda. Tener a mi hija, que como ustedes pero verla en su posición también me llenó de orgullo y bueno, a Pablo que realmente tenía unas expectativas altísimas y fue extraordinario, ya te agradecemos Pablo y me va a encantar escuchar el testimonio de los chicos porque nosotros ponemos centro en nuestro cliente para mí la palabra cliente es hermosa y el centro son ellos todo lo que hacemos lo hacemos por ellos vamos a escucharlos 15-20 segundos resuman la experiencia de esta noche vamos con Naila Bueno, yo creo que fue un gran bonus track de Lomas la primera parte con Gabriela muy inspiradora y la segunda parte con Pablo muy divertida y creo que nos aporta un gran valor Lara Bueno, considero que es una experiencia única porque nos brinda un plus a nosotros como estudiantes de esta facultad y que además nos enseña que podemos cumplir nuestros sueños Gracias, Miriam Hola, pude conocer la trayectoria de los disertantes y ver cómo con esfuerzo podemos lograr grandes cosas Gracias, Florencia Creo que es una experiencia que nos enriquece a todos y nos permite ver dónde estamos ahora y a dónde queremos aspirar a llegar el mundo Vale La verdad que fue una experiencia única donde pudimos ver no solo desde el punto de vista de marketing sino como director general y fue muy buena Agus Bueno, para mí fue una experiencia única también poder ver desde el plano del marketing como del lado directivo y que nos permite adquirir nuevos conocimientos para nuestro desarrollo tanto personal como profesional Gracias, Mika Bueno, fue una muy buena experiencia compartir con grandes profesionales y sobre todo ver los conocimientos en la práctica Sofí Bueno, la experiencia fue única, muy inspiradora y escuchar a expositores con tanta pasión la verdad que inspira a uno a seguir por lo que quiere Claro Bueno, la experiencia fue muy interesante me divertí un montón y aprendí bastante y se puede ver la pasión que tienen ambos por el trabajo Muchas gracias Vamos ahora a la segunda fila Vamos a empezar con Camila Fue una gran experiencia que agrega mucho valor y fue muy inspiracional Iván Fue una experiencia única escuchar la experiencia tanto de un profesional de la dirección como del marketing que creo que nos aporta un gran valor como profesionales Eloy La verdad que tener dos exponentes con vasta trayectoria tanto en el marketing como en el retail nos aporta muchos conocimientos que lo vamos a poder usar en nuestra carrera y eso es muy gratificante Brenda Bueno, es una experiencia muy enriquecedora nos abre la mente y la visión de cómo poder llegar a algún futuro Verónica Hola, buenas noches Bueno, la noche de hoy fue muy inspiradora la experiencia, el atreverse de Gaby y la humildad y la experiencia y el explicarnos y mostrarnos cómo es el retail es único Muchas gracias Noe Bueno, considero que fue una experiencia única y que nos ayuda a determinar dónde estamos y a dónde queremos llegar Gracias El atreverse de nuestra zona de confort Perdón Enzo Fue una experiencia muy linda y inspiradora se agradece tanto a Pablo como a Gaby por compartir su experiencia con nosotros y bueno, dejarnos mensajes motivadores Muchas gracias Abigail Fue una actividad que sin duda nos agregó valor y fue muy lindo haber escuchado las experiencias tanto de Pablo como de Gaby Gracias Florencia Bueno, para mí fue un gran bonus y dejan dos mensajes muy claros se puede empezar desde abajo y lograr grandes cosas y son un motor y una idea a seguir Marianela Bueno, una de las mejores experiencias que me tocó vivir de Lomas dos disertantes que muestran su calidez humana y tenerlos acá enfrente muestra su sencillez y que podemos llegar Gracias Mayra Bueno, una experiencia muy nutritiva considero que es una gran oportunidad para nosotros como alumnos tener el contacto directo con dos grandes de la materia Gracias Nico Bien, considero que fue una de las experiencias más enriquecedoras del cuatrimestre realmente y lo que me llevo es que uno no solamente tiene que pregonar que tiene al cliente en el centro sino que también hay que preguntar al cliente si él considera que está en el centro de la compañía Excelente Bueno, para mí fue una experiencia muy motivadora tanto de Gaby como de Pablo La verdad estoy muy orgullosa de pertenecer a la facultad y poder vivir estas charlas Muchas gracias Jero Bueno, para mí fue una experiencia muy motivadora e inspiradora escuchar las experiencias y conocimientos que nos transmitieron Gabriela y Pablo Gracias Gracias, Gonza Fue una experiencia muy buena donde pudimos ver todos los conocimientos y los trabajos prácticos que vemos durante la materia aplicados en la realidad Muchas gracias Caro Bueno, yo estoy muy agradecida de haber tenido a Pablo y a Gabi en nuestra casa y bueno, poder escuchar de su propia boca que hay que tener mucha pasión y humildad para poner en el centro al cliente Gracias Julieta Bueno, una experiencia que superó ampliamente mis expectativas Me llevo lo sencillo de ambos, la calidez y la pasión que tienen por sus trabajos Muchas gracias Oriana Bueno, una jornada muy inspiradora y un orgullo para Lomos tener este nivel de disertantes Mayra Bueno, la verdad que fue una jornada muy enriquecedora Está muy bueno ver la visión tanto del marketing como de la dirección, la verdad que aporta mucho valor Excelente Maka Bueno, también creo que fue una experiencia muy linda y sobre todo nos transmiten la pasión que tenemos que tener al momento de hacer lo que hacemos Bueno, tenemos un invitado de lujo, mi gran amigo Juan Pablo Beberati A ver Juanpa, Juanpi Para mí fue como un chico entrando en una juguetería, ¿no? Yo que hace 15 años que me recibí, tener estas experiencias y que te las cuentan así en primera persona me parece que es súper enriquecedor y me da ganas de ir a trabajar mañana para ya empezar a aplicar cosas, ¿no? Excelente, ya te vamos a tener de invitado Gracias Ezequiel, ya que te tengo allí Gracias Gaby Gracias Pablo Gracias Hernán por la invitación a Pablo Gracias a todo el equipo docente de Dirección General y de Marketing, por supuesto Yo también viví una noche hermosa y esto todavía continúa porque vamos a tener grandes emociones Así que muchas gracias a todos y vamos a testimoniar esta jornada con un gran aplauso en honor a Pablo y a Pablo Gracias a todos Gracias a todos